Hola Gonzayas, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy los vamos a llevar a un nuevo restaurante mexicano. Bueno, no es nuevo, pero para nosotros sí. Pues se llama Pamola, es el restaurante que queda en Westminster. Y ahorita vamos a ir, son las 5 de la tarde, según cierran a las 6. Y de este ya les habíamos, bueno, si no nos siguen en Instagram, ahí luego a veces subimos historias, y unos amigos nos habían invitado de esas tortas del restaurante. Sí, solamente las hemos pedido para que nos las traigan a domicilio, pero hoy nos vamos a dar el tiempo para ir a probarlas y sentarnos a comer ahí. Sí, vamos a aprovechar para ver el atardecer, que ahorita todavía aunque son las 5 de la tarde, pues vamos en julio, realmente el sol se viene metiendo a las 10 de la noche, entonces si queremos ver realmente un atardecer sería ir a las 9 de la noche. Pero pues ahorita no, en esos lugares no cierran tan tarde, y pues vamos a disfrutar la costa, un poquito ahí la arquitectura de los edificios, y vamos a conocer este lugar, ahí vamos a pedir nuestra comida, así que acompáñenos si tienen un poco de hambre. De toda la área donde nosotros vivimos, ¿a dónde vamos a ir a comer a este restaurante mexicano? Como ustedes saben, nosotros vivimos en la zona de Burnaby. Esta ciudad no es Vancouver, Vancouver es esta zona que se encuentra aquí. En la parte de abajo tenemos a New Westminster, y en la parte de acá tenemos a Coquitlan, por Coquitlan, por Moody, norte de Vancouver, oeste de Vancouver, Richmond, a Delta y a Surrey. Nosotros vamos a ir aquí a New Westminster. Nosotros vamos a ir a estar asistiendo a este lugar que se llama Pamola Bakery. La panadería realmente no está tan lejos de nuestro domicilio, en carro estamos como entre 10 y 15 minutos, pero si queremos ir en el transporte público, yo creo que sí es aproximadamente de media hora, 45 minutos. Pues creo que todas las distancias se acortan muchísimo, estando en carro porque es muy fluido, casi no hay tráfico, y pues el único tráfico que a veces se llega a hacer es porque o hay un accidente, o quizás porque los semáforos tardan en cambiar de color, pero está súper cerca, además tiene como conexión con la estación del metro de New Westminster y yo creo que caminan, creo que tienen que cruzar un puente, ¿no? Tienen que cruzar un puente y llegan directamente a ese mercadillo. Esta avenida en la que estamos se llama Canada Way. Es una avenida, si no importante, es una avenida secundaria que conecta en lo que es New Westminster hacia el centro de Burnaby. Y pues ahorita así es como luce. Realmente en Canadá aquí no es tanto que veamos mucho tráfico. Realmente el tráfico suelen ser así como los semáforos. En dado caso lo que puedes llegar a ver es un poquito de tráfico cuando son las horas pico y esas horas pico es justamente cuando la gente está saliendo o está por entrar al trabajo. Cuando recién estábamos en esa zona donde vamos a ir, no llegamos a pensar que había un mercado y que era una zona comercial. Como ustedes van a ver, era algo realmente muy... se ve como que muy escondido. Están las vías del tren. Entonces era así como que no nos hubiéramos imaginado que existe pues un mercadito y aparte del mercado una muy buena zona para estar ahí. Exacto, ya habíamos pasado por ahí y la verdad nunca nos imaginamos hasta apenas que venimos a recoger unas cosas y vimos que estaba el mercadito y dijimos, bueno, está muy padre para venir y traer a los Gonzayas para que conozcan y a la gente que pues a lo mejor está por venir o la que ya vive aquí y a lo mejor tampoco sabía que pues aquí puede encontrar algunas opciones de comida como para pasar el rato con la familia. No es un lugar tan amplio, es una pequeña... pues sí, un pequeño mercadito pero está bonito. Aparte de aquí vamos a tener... tenemos un parque que se llama Moody Park. Es un parque bastante bonito de los múltiples parques que puedes encontrar pero bueno, este tiene como que juegos, este tiene sus canchas y también en las tardes se hace unos momentos muy mágicos porque se ve como que mucha familia con los niños. Como ven, tiene un gran parque, un gran campo. No se ponen ahí a jugar que fútbol, que béisbol y entre algunas canchas de tenis ahí estamos observando también. Tiene también zona para trotar. Es un muy bonito parque. Bueno, esta fue la extensión del Moody Park. Ahí está. Pero ya como para los que tienen hijos que ya disfruten de los parques, aquí tienen sus áreas de juego, ahí tienen también como zona acuática. Está padre, es pequeño pero es bonito. Y este está entre la calle A y sexta avenida. Otra de las cosas que tiene el New West Missler es que bajo nuestra impresión hay mucha colina. Entonces sobre esta misma avenida que pasó a ser Canadian Way a la avenida 8, entonces algo que se va a caracterizar mucho es como muy estar empinada. Cuando llegamos a la zona de la costa se va a ver mucho como vamos hacia abajo. Miren, ya estamos bajando un poco hacia la costa. Está muy padre esta zona, se ve muy nueva. De hecho yo creo que varios edificios son nuevos. No son tantos quizás como en Metro Tam o el centro de Vancouver, pero se ve bonito. Se ve lindo. Aquí en esta zona de acá por aquí vamos a tener a lo que es el Douglas College que está muy cerca del Skytrain. El Skytrain les queda unos cuantos pasos. Y de hecho desde aquí ya vemos algunos anuncios de Douglas College. aquí en este de aquí es donde dice River Ferry bueno, algo así es a donde vamos a ir. De hecho se ve como un cascanues ahí al fondo. Por aquí. y aquí tienen a Douglas College de su lado izquierdo. Ahorita como ustedes saben por el tema de la pandemia bueno, no se ve muy bien pero por aquí está ah, bueno. ups, lo siento. Se movió mucho y tenía el suelo. Si notan aquí la infraestructura de lo que es el vagón bueno, lo que es la base del metro pues está justamente al lado de los edificios inclusive arriba de una bodega aquí podemos ver la bodega que está arriba y por aquí está pasando el Skytrain. En New Way Smith's Lair se considera que hay muy buenos departamentos hay muy buenas casas a buen precio y puedes encontrar rentas a muy buen costo. No está tan lejos de lo que es la zona de Vancouver si te vas en metro pues dependiendo la hora podrás hacerte desde 20 minutos hasta 40 minutos dependiendo a qué zona de Vancouver vayas. Sí, de hecho esta línea del Skytrain Milenium no, no esta es sí de hecho esta línea los deja ahí muy muy cerquita del centro de Vancouver de hecho pasa por ahí. y aquí enfrente están haciendo unos edificios aquí están por construir unos edificios y toda esta zona que vemos aquí es donde pasa el tren si no estoy mal informado este es el que conecta desde lo que es Toronto y que viene hasta acá la parte de Vancouver y miren ese puentecito que está allá que pueden cruzar caminando o sea si se bajan de la estación pueden cruzar ese puente hemos llegado a nuestro destino donde vamos a probar estas deliciosas tortas el lugar se llama Fraser River Discovery Center que queda al lado del marquesito del mercado a donde vamos este de aquí que tienen aquí a la izquierda es justamente el mercadito donde vamos a estar visitando aquí de este lado hay dos dos opciones de estacionamiento una es directamente en el hotel y la otra es este en estacionamiento privado vamos a estacionarnos aquí abajo son unos cargadores para carros eléctricos y adivinen que marca es esta bastante conocida tenemos ahí a nuestro amigo del canal a Dream Canada que le encanta el carro Tesla ojalá algún día se le haga realidad le echamos todas las vibras a nuestros amigos nuestros amigos de A Canada Dream bueno y aquí la manera en que vas a pagar el estacionamiento es que solamente vas a poner el número de park que es el número de cajón que has tomado entonces en este caso vamos a ponerle el 158 y nos está cobrando 5 dólares hasta las 6 de la mañana el pago es a través de tarjeta de débito o crédito hemos llegado parece este la entrada de un centro comercial pero ya una vez que entramos ya una vez que entramos aquí hay una mi corazón tienda de ropa para bebés niños juegos de mesa juegos de mesa aromatizantes aromatizantes ahhh ya está cerrada tienda de ropa y aquí es de se llama Pamola, ahí está todo lo que venden y pues pueden venir aquí a pedir su pancito, su cafecito, vienen y se sientan acá y la pasan así agradable y ahí está la salida para ver un poco la costa. ¡Gracias! Muy bien, está padre porque está tibiendo un poco de pan. Y bueno, una vez que piden, pues ya hay que esperar a que esté nuestra hora y podemos saltarnos en cualquiera de estas mesitas que están aquí. Si a lo mejor ustedes dicen, ay no, no sé, me voy a comer algo. Aquí está esta pizzería que es quelacao. Vienen helados, pizza, cafés, pan. Y allá afuera hay un restaurante de mariscos. Aquí venden sándwich, tipo barbecue. O sea, no está tan grande el lugar, pero sí tiene un poco de variedad de comida. Y por allá tenemos igualmente tés, para si quieren una bebida refrescante. Ahí lo pueden, ¿no? Ahí va a seguir con mucho. Qué rico. Vamos a aplicar unos tés fríos. Aquí es muy común que también. Hay muchas tiendas donde venden tés. Y lo padre es que ya no hay que usar como una tapita. Ellos mismos lo envasan. O sea, esto es como si viniera ya sellado. Pero son recién hechos. Están frescos. Hay algunos que les ponen unas perlitas negras, pero yo no las pido porque no me gustan. Este es de inmune con menta, lima y creo que miel. Y este es de frutas pasionales. Passion fruit. ¿Qué sería? ¿Fresa? Creo que es como fresa, blueberry. Ah, de hecho aquí se ve hasta el blueberry por aquí. Vamos a ver qué tal está. Vamos a probarlo. Es la primera vez que compramos aquí. Vimos a unas personas que traían su té y se nos antojaron. Como hace mucho calor y se veía muy refrescante. Entonces vamos a ver. Sí, es justamente lo que les iba a comentar. Que la persona que está aquí en la parte izquierda, todavía está. Sí. Tenían, no sabíamos que íbamos a pedir de tomar. Entonces vimos que tenían un vaso color verde. Se veía así como pepino con limón. Y entonces le dije a Lara, estaría padre podernos comer uno de esos. Tomar uno de esos. Y pues lo encontramos. Le preguntamos que dónde lo vendían. Y ya lo venden en la parte verde, que está a una lateral de Coamola. Y pues vamos a ver qué tal sabe. Oigan, ahorita que fui por el té, vi que hay más puestos de ese lado. Hay una entrada a un centro comercial. Entonces es como que una parte, es como que una isleta. Y aparte hay una entrada a un mercado. No sé, no vi bien de qué es, pero ahorita los llevamos a ver. De noche ya quiere comer. Y anda manifestándose diciendo, hemos de comer ya. Vamos a ver qué tal están, porque yo soy muy mal escogiendo cosas nuevas. De hecho, no me aventuro mucho a probar cosas diferentes, porque siento que luego tengo unas malas decisiones en cuanto a comida. Pero vamos a probar esto. Tiene un sabor así como a miel, pero no sé cómo explicarlo. Pero está rico. A ver, vamos a ver qué tal. Sabe bueno. Es un sabor diferente. Se siente bastante tropical. Pero sí da una especie como que de sabor a miel. Pero sabe bueno. Y sí se siente refrescante. Bueno, primero llevo un sorbo, ¿no? Pero sí se siente algo refrescante. Bueno, pues ahora vamos a probar este duramol. Está chido. No sabe nada mal. No se siente tan dulce. Y pues se siente bastante refrescante. A ver, pruébalo mejor. Ay, este sabe como a las agüitas. Había unas tiritas que, bueno, en México, afuera de las escuelitas, vendían unas tiritas de agua de color verde. Ahí me llegó este sabor de las agüitas. Pero sí, como están muy frías y hace mucho calor, pues sí, es refrescante. Son sabores diferentes. No saben mal. Están ricos. Y ahora entiendo por qué luego hay mucha gente formada. De hecho, ahí decía como que servicio express. Pero he visto que en otros lugares donde igual venden estos los bubble tea, hay muchísima gente formada. Pero están ricos. Eh, ya está llegando nuestro pedido. Bueno, ya llegaron. Ya el bebé también anda pidiendo. Sí, ya todos tenemos hambre. Tenemos aquí unos ricos tacos de tinga. Aquí tenemos carne. Como suadero, ¿no? Tiene una especie de suadero, le llaman stick. Y estas son nuestras tortas. Este lugar es recomendado por uno de nuestros amigos. que nos recomendaron este lugar. Y es bastante, bastante sabroso. Ahí está bebecito Tenoch. Ya en la mesa para comer con nosotros. Muy sabroso. Así que vamos a ver qué tal. Porque el bebé ya tiene bastante hambre y nosotros también. Sí, pues provechito amigos. Ahorita les contamos qué tal el sabor. Está rica. No sabe mal. Obviamente, para estar fuera de México, es un buen tazón. Bueno, vamos a ver qué tal sabe este taquito de tinga. Está bueno, está rico. Nada que pedirle de más. Todo rico. Bastante bueno. Y ahora, este de carne. Este sí, definitivamente le va a hacer falta salsa. Pero va muy rico. Perfect taste. Lo recomendamos. Es como una especie de marco. De marco. De marco. De marco. Ah, what time do you close, sorry? We usually close around six on one side. Six? Ok. We don't call it six, sorry. This is this area. Ah, it's so good. Ah, ok, good. Thank you. Sorry. Ah, podemos ir a dar la vuelta. Hicimos la pregunta, ¿por qué? Esto está en serio. Pero sí, ¿no? Nosotros pensamos que ya no vamos a poder entrar. Pero, mejor vamos acá, de este lado. A la parte donde hay este, pues una caminata. Ya está al aire libre. Y vénganse, vamos. Vamos de regreso. Bueno, pero ya saben. Ah, me ando llevando el letrero. Algo a lo que todavía no me acostumbro y la verdad, no me gusta mucho. pero creo que es en todo Canadá, es que cierran súper temprano todos los lugares, bueno hay excepciones pero por ejemplo este mercadito casi todo lo cierra entre las 6 y 7 de la noche pero como ahorita que es verano todo oscurece, ya la luz del día se acaba a las 10 de la noche, pues si es de repente raro querer salir a comprar algo y ya estar cebado hay muy pocos lugares ya cierran algo tarde, pero justamente algunos de los pocos lugares que puedes encontrar en los que ya cierran tarde, pues es por ejemplo el Walmart, o que de repente algún centro comercial con acceso a un shopper por ejemplo esos son los que de repente si suelen tener un poquito más de horario y pues miren, aquí es para venirte a pasar un ratito con tus hijos, en pareja, un heladito, acá de este lado del lado izquierdo, venden helados es de pizzas, como les decía Ana, y la tardecita está bastante rica para sentarse, picar un rato, caminar ahorita ya se siente fresco, son como 6, 6 y cuarto de la tarde, está muy agradable allá de ese lado, en donde se llama Fraser River Discovery Center, estuve viendo que es como una especie de museo y entretenimiento para niños dan alguna especie de clases, y ahí puedes hacer voluntariados ya saben lo importante que es hacer voluntariados aquí en Canadá dan currículum, normalmente los voluntariados no pagan pero si tú te metes a esa página de ese sitio, ahí puedes ver que solicitan voluntariados entonces es una muy buena opción de empezar a generar pues experiencia canadiense que esa es una de las más necesitadas aquí en Canadá, ¿no amor? sí, 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 bueno dicen que según también te lo piden, si quieres entrar a alguna universidad te lo piden como parte de, como un adicional, no es obligatorio pero creo que sí es muy común que la gente haga ese tipo de voluntariados sí, y pues ahí ese voluntariado te quedaría bastante cerca del Skytree pero ahora sí que hay bastantes sitios en donde se empiezan a hacer los voluntariados es de bastante utilidad sí, 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 hay algunos que no necesitas el inglés he escuchado que algunas personas aprovechan en hacer voluntariados para aprender el inglés pero por ejemplo yo en Kamloops había una opción de hacer en un lugar que se llamaba Poderosa Ponderosa, algo así, que era prácticamente ir a animar o hacer compañía a las personas de la tercera edad que llegan pues a las casas, pues sí, para ancianos y es como ir a hacerles compañía, leer, jugar con ellos y ya te lo toman como un voluntariado pero pues ahí igual, si no hablamos mucho el inglés pues a lo mejor, aunque no sea un requisito pues sí puede llegar a ser a lo mejor un poco frustrante porque es como que tener esa fluidez del inglés ¿ya vieron cómo se ve allá? vamos acá de este lado, acompáñanos bueno, aquí tenemos en esta parte de acá cómo se ve ese edificio que es como una especie de hotel pero si hacen una comparación entre esto que está aquí que es un barco, con la parte de aquí arriba como que sí se parecen mucho esta arquitectura de este edificio me agrada bastante está muy rica y pues justamente tiene vista a esta especie de malecón aquí tienen varios barquitos y pues la gente viene aquí a gusto a venir a caminar aprovechar que estos tiempos del año son bastante ricos podemos andar justamente en short podemos andar con poca ropa y pues esto sí se siente bastante siente bastante rico, bastante tranquilo así para venir aquí a Canadá, ¿verdad amor? sí y se siente bastante bien así en esta temperatura sí, 26, 25 está agradable y aquí también está muy agradable no habíamos unido antes y sí, sí lo recomendamos como para hacer un día diferente sí, venirse a platicar un ratito venir a caminar y pues bueno esperamos que les haya gustado este video que puedan visitar este lugar y les mandamos un fuerte abrazo si les ha gustado este video háganoslo saber con un me gusta con un comentario o compartiéndolo ya que eso nos ayuda a seguir haciendo videos de manera constante cada sábado y bueno amigos Gonzayas cuídense mucho y make it real make it happen bye